Escuchas las producciones de Walter DJ, el especialista Comienza a sentir el alcohol por tus venas Al estilo de Cartel Record y refresquería El Dorado Yo no puedo obligarte a que me quieras Tú no sientes amor, hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Que quedó de vacía por adentro Busqué tu corazón y no tuviste Con ti yo conocí la soledad Te escribió una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido, tus flechas quiebran Porque estás hecha mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha mujer de piedra Busqué tu corazón y no tuviste Con ti yo conocí la soledad Te escribió una canción que no entendiste Que grande, que grande suele ser Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Mujer de piedra Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido, tus flechas quiebran Porque estás hecha mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido, tus flechas quiebran Porque estás hecha mujer de piedra Este mix es gracias a Refresquería El Dorado Comienza a sentir el alcohol por tus venas Al estilo de Cartel Record Escuchas a Walter DJ, el especialista Adiós, querida esposa Inución de tantos sueños Dueña de mi vida rosa Adiós, perdóname Adiós, mujer hermosa Adiós, mujer hermosa Comprensión de mis sentidos De mis traumas escondidos Adiós, reina mía Adiós De aquí en el mundo lo pudo ser Pero lo es, en el cielo será Que tú puedas amarme como yo De aquí hasta la eternidad Voy de esta injusta separación Culpable fui, tal vez sin razón Pero Dios sabe que nadie logró Sacarte de mi corazón Adiós, adiós Adiós, adiós Querida esposa Abrigo entero de mi sed Empiezo a sentir El frío y sentir Ver entre el miedo El amanecer El amanecer Si aquí en el mundo lo pudo ser Entonces, en el cielo será Que tú puedas amarme como yo A ti Hasta la eternidad Yo en esta injusta separación Culpable fui, tal vez sin razón Pero Dios sabe Pero Dios sabe Que nadie logró Sacarte Sacarte De mi corazón Adiós Querida esposa Abrigo entero de mi sed Empiezo a sentir El frío y sentir Ver entre el miedo El amanecer Walter DJ En especialista Me duele el corazón Verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas Te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Me duele Me duele que le tengas Tanta fe Después que te han Renado con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera Él Podría dar por mí Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas Tanta fe Después que te han redado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera Él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Tengo que ver que te mueres por dentro Y yo que sueño con darte un beso Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño, como tú, así como hiciste tú. Solo quiero arrancar el gran amor por ti. Como tú me diste amor y después me diste adiós. Quiero olvidar tu risa, tu voz. Quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí así, así, así como hiciste tú. Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor. Como tú me diste amor y después me diste adiós. Quiero olvidar tu risa, tu voz. Quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí así, así, así como hiciste tú. Así, así como hiciste tú. Quiero olvidar tu risa. 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 ¿Vacun sin ti? En la soledad condenado a morir. Te estoy llorando porque tú no estás aquí, vivo tan solo, regresa a mí Es verdad que te lastimé, arrepentido hasta mi corazón He aprendido a pedir perdón, a valorar tu inmenso, no puedo esperar que me des tu adiós Y mi vida no pensó hoy sin ti, en la soledad donde no hago morir Te estoy llorando porque tú no estás aquí, vivo tan solo, regresa a mí Búscanos en Facebook como Cartel Records Hoy que no estás aquí, que difícil es, sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión, eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que en mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios que nunca aborre de tu memoria Y tú, tú eres la culpable que en mi corazón esté sufriendo así Y tú, tú eres la culpable que en mi corazón esté sufriendo así Nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón Y tú, tú eres la culpable que en mi corazón He sufrido tu ausencia y te extrañé mil noches Te pido a Dios que nunca aborre de tu memoria Ya, mi amor, de que comprendas, dale cuando te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente y no, no encuentro nada, nada, nada. Que le consuelo a este pobre corazón, sabes bien que yo, fijo enamorado de ti. Búscanos en Facebook como Cartel Records. Walter DJ, el especialista.